¿Cuántos carbonos hay? Hay tres. Uno, dos, tres. ¿Qué habíamos dicho de cómo se expresa la fórmula semidesarrollada? Se representa con tres hidrógenos en los extremos e internamente dos. Entonces, el carbono uno, que es un extremo, y el carbono tres van a tener tres hidrógenos. Y todos los internos van a tener dos. Vamos a ver si es cierto. Si esto realmente es correcto con la fórmula condensada. ¿Cuántos carbonos hay? Uno, dos, tres. ¿Cuántos hidrógenos hay? Tres más tres, seis, más dos, ocho. Es correcto. Entonces, si ya pude expresarlo en la fórmula semidesarrollada, ahora lo vamos a expresar en la desarrollada. ¿Qué habíamos dicho? Que la característica muy importante que tenía el carbono es que era tetravalente. Y al ser tetravalente, tiene la capacidad de formar cuatro enlaces. Vamos a representarla para el propano. Carbono uno, carbono dos, carbono tres. Este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene tres. Entonces, un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno. El carbono uno tiene tres hidrógenos. Entonces, aquí va a estar orbitando alrededor del carbono uno los tres hidrógenos. Pero ustedes me dirán, pero me había dicho, profesor, que el carbono tiene una característica de ser tetravalente. Esa es la característica muy importante para él. Quiere decir que forma cuatro enlaces. Entonces, sí, aquí están. Tiene tres enlaces con cada uno de los hidrógenos y también tiene un enlace con el carbono vecino. Entonces, aquí están los cuatro enlaces. Uno, dos, tres y el enlace con el carbono vecino, cuatro. Entonces, el carbono uno cumple la regla de la tetravalencia. Voy al carbono dos. ¿Cuántos hidrógenos tiene el carbono dos? Tiene dos. Entonces, lo voy a expresar. Un hidrógeno arriba, un hidrógeno abajo. Pero ustedes dirán, profesor, acaba de decir nuevamente que el carbono es tetravalente. Y aquí solo miro dos enlaces con cada uno de los hidrógenos. Lo que pasa es que también se va a contar los enlaces que tiene con sus carbonos vecinos. El carbono dos está unido al carbono uno, pero también está unido al carbono tres. Quiere decir que ahí, ahí ya cumple la regla de la tetravalencia. Uno, dos, tres, cuatro. Voy con el carbono tres. ¿Cuánto hidrógeno tiene el carbono tres? El carbono tres tiene tres hidrógenos. Uno arriba, uno al lado y uno abajo. Entonces, aquí ya va a cumplir su tetravalencia. ¿Por qué? Porque además de tener enlaces con tres hidrógenos, también tiene un enlace con el carbono dos, que es el carbono vecino. ¿Captado? Entonces, esta sería la fórmula semidesarrollada y esta sería la fórmula desarrollada. ¿Para quién? Para el propano.